Todas estamos buscando incansablemente el santo grial del cabello, el remedio que nos salve y haga crecer el cabello rápido y de forma saludable como lo tuvimos quizá alguna vez en el pasado, antes de ir deteriorándolo nosotras mismas con tintes químicos, botox y decoloraciones. Quizá por todo ello también han ido perdiendo sus bucles, pues hoy les traigo un remedio que irá acrecentando el cabello a medida que se va usando y que hidrata y recupera los rizos. Sin más, vengan a ver de qué les hablo, suscríbanse a Marasa tus rizos y activen la campanita de notificaciones y subtítulos. Para la receta necesitamos un plato, pero no un plato vacío, sino un plato con diversas especias, hierbas y semillas. En este plato tiene que haber semillas de fenogreco o aljoba, arroz blanco, clavo de olor, canela y hojas de laurel. Pondremos todo a una olla con una taza de agua y lo llevaremos a la ebullición por 10 minutos. Si es necesario, agreguen más agua ya que ha de quedar bastante líquido y el arroz tiende absorber mucha agua. Filtren la mezcla y por último añadan una cucharada de aceite de ajo que puede ser casero o comprado en una tienda y este último tiene la ventaja que no huele a ajo, pero en realidad todo lo casero es mucho mejor. Pero les quería mostrar esta alternativa para las que no soportan el olor a ajo y este aceite es de la marca Batica. Mezclar todo bien y estará listo para su uso. Lo mejor es humedecer primero el cabello con agua y luego aplicarse este tónico a modo de enjuague. Envolver el cabello en una toalla y esperar una hora. Y pasado ese tiempo ya se puede proceder a lavar. Este es un remedio de la India y como saben no es un país precisamente con mujeres de cabello corto. Espero que les encante. Si es así den a like y hasta muy pronto periquitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!